Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Demon's Souls, mi nombre es Atox Y bueno, como visteis en el vídeo anterior, llegamos a esta zona, en el mundo 3-2 Nos enfrentamos a un espectro negro con éxito Y dejé a estos tíos aquí, conjurando algo, así que como no me fui un pelo de ellos Me los voy a comer No en el sentido literal de la palabra, porque son solo pellejos Pero los vamos a matar, porque no sé qué mierda están haciendo, pero no me convence ¿Ahora qué? ¿Pas algo? Sí Pues a lo mejor tendría que haberme cargado a los de la otra torre Toma ya Vale Ahora que voy a tener que ir ¡Oh! ¡Ay, que tiene brazos y todo! ¡Qué cosa más asquerosa! Bueno, pues habrá que seguir por aquí, porque no hay otro camino Este me ha dejado algo Me he equipado, como estamos vivos, me he equipado el anillo fragante también Para recuperar tanto vida como magia Con lo que... Nuestras posibilidades de sobrevivir, yo creo que van a aumentar bastante Aunque la magia que tenemos no me convence una mierda Ahí arriba veo algo Esa puede ser la archipiedra, ¿verdad? Vale, esto Pues vamos a bajar Vale, ¿esto qué es? Vale, esto es el principio Vale, pues me parece que lo hemos hecho todo al revés Porque tendríamos que haber ido destruyendo las que íbamos encontrando Hemos destruido esta y nos falta una allí al fondo Y... Allí parece que veo otra Pues me temo que vamos a tener que dar la vuelta, ¿eh? ¡Ay, tonto de mí! Pues nada, voy a hacer una cosa Porque si tenemos que repetir todo el camino de vuelta Voy a hacer un pequeño corte Volveré si pasa algo especial O me matan y tal Tú sabes cómo es Y nada, pues eso O volveré cuando... Cuando esté en la siguiente torre Ahora nos vemos Hola a todos, ya estamos aquí en la siguiente torre Que es la que... A la que llegamos en el capítulo anterior Pero que pasamos 3 kilos de ella Así que vamos a cargarnos aquí a los colegas Y... Suponemos que habrá una animación, ¿verdad? Muy bien Ahora vamos a intentar buscar Ir por otro camino que no hayamos explorado Porque no recuerdo haber... O sea, solo recuerdo haber estado en estas dos torres Uy, 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 uy ¿Ya está? Ah, pues sí Qué asco Vale, con esto ya debería... Con esto ya deberíamos de poder pasar por donde estaba bloqueándolo Ah, que de aquí nace Joder, qué ascazo Qué ascazo, en serio Pues... Vale Entonces... Pues entonces Con esto ya deberíamos de volver... De poder volver Porque no sé si podemos volver físicamente Hacia atrás O tenemos que dar todo a la vuelta Y yo subí aquí y va a nada A ver, está arriba Pero hay otra torre Yo juraría haber visto otra torre con luz Pues nada, pues... Joder Coño, lo llegas a ver y me los cargó antes Mira que vi a un espectro blanco, por así llamarlo Cargándosela Que lo debería de haber supuesto Yo creo que puedo volver andando normal, ¿eh? No hace falta dar toda la vuelta A ver, que no tardo nada Porque como no me han matado Y no hay más enemigos No debería de ser un problema Y al final, mira Que me la llevo puesta también Claro, me la llevo puesta Venga, cállate ya, coño Bueno, vamos a seguir Yo qué sé, yo no... Tanto camino no, ¿eh? Y es por no hacer otro corte Espérate que me caigo Como me caiga, sí que voy a llegar pronto Bueno, pues... Nada, comentar que... Este mundo me da mucho... Muy mal rollo Además que todo el tiempo que llevo jugando Visteis en el capítulo anterior Que fue el primer espectro negro Que me invadió Aunque también estuve mucho tiempo jugando muerto Y cuando estás muerto en estado alma No te pueden... No te pueden atacar Vale, ya estamos en la torre principal Y aquí ya debería aparecer de haber meneillo, ¿eh? Bajando Vale, comenté en un capítulo anterior Que... O sea, yo ahora mismo me puedo hacer espectro negro si quiero Pero solo cuando soy un alma Y puedo intentar invadir los mundos de otro ¿Eso para qué sirve? Para poder resucitar Es otro modo de... De seguir con el juego Vale No, tengo que bajar Porque por aquí no había nada, ¿no? ¿Me voy a dar la vuelta más tonta del mundo? Sí Pero espérate, no Se baja por aquí Perdón Uy Coño Qué susto más alto Qué bicho Qué ascazo, en serio Si se baja por aquí, ¿no? Sí Sí, efectivamente Hay que seguir Con regla general De cualquier juego Por donde hay enemigos Hay que ir Estos fichos yo creo que no me han llegado hace daño Seguro que te dan un golpe Y te dejan medio muerto O sea, que tiene que haber uno aquí ¡Poño! ¡Hijo de puta! Son inteligentes Me ha tendido una emboscada el mamón Ah, vale Guay, que por aquí Otro alma Tengo almas ahí para aburrir Después me... Después me pego media hora usándolas Otra piedra de estas También tengo montones De verdad hay gente Que muere contra estos bichos Yo es que no sé Vamos, será que Será que ha venido a este mundo Anillo ¡Oh! ¡Oh! Pues mira ¿Sabes qué te digo? Máscara de oro Y... ¿Qué? Y la... Eso era la máscara de... Esta es la máscara de... Mephistófeles Y hemos conseguido también el... Este que es el estoque de Mephistófeles Que de hecho es bastante bueno Bueno, pues yo creo que Como el tema de la curación de magia No nos interesa Y lo estaba hablando en el capítulo anterior De conseguir... Conseguir almas Para conseguir este anillo Y lo consigo ahí Menos mal que no lo he... Que no me he parado Cosa centelleante Claro que sí Vale Apa, ¿esto es nada más? Bueno, nada más Entre comillas, eh Bueno, ¿y ahora qué? Pues mira Con esto vamos a empezar a conseguir ¿Veis ahí una gema? En el... En la barra de estado Es por la avaricia Por el otro lado No, sí Ha quedado toda la vuelta Claro Pues ahora sí que no sé A dónde hay que ir Puedo seguir bajando A ver, ¿cómo bajar? Puedo bajar Pero no creo que me venga bien Allí abajo hay una escalera Y da esta torre A lo mejor hay que seguir bajando Pues no tengo ni idea Voy a tener que explorar Voy a tener que volver a... A la zona esa pantanosa Me parece a mí Pues nada Voy a hacer un pequeño corte aquí Espérate Me voy a meter Es que no sé Si se hacen refao No creo, ¿no? No parece Pues... Pues mira He hecho... De hecho He hecho bien volviendo atrás Bueno, voy a hacer otro corte aquí Yo sé que los cortes Son un poco mierda Pero... Es para llegar a la zona pantanosa Y desde ahí Investigaremos otra zona Así que nada Ahora nos vemos Bueno, he llegado a esta zona En la que estaban las jaulas Y que pasé de ellas completamente Me fui allí Y rescaté al otro tío Así que esta vez Vamos a intentar confiar Y nos vamos a meter en una de las jaulas A ver qué pasa Me da un mal rollo ¿Que se cierren solas? Nos llevarán seguramente A una zona parecida A la que estábamos O incluso puede que sea La misma zona O puede que muramos Vete tú a saber Pero... Bueno Estamos en una zona nueva Es lo que importa O bueno O por lo menos Estamos haciendo Lo veis En la misma zona Ahí ya tenemos Bichito Joder ¿Qué hace? Coño La pregunta es ¿Por qué me ha costado Tanto matar? Cuando otras veces No da nada Voy a ir con la lanza Voy a ir Cogiendo objetillos Que vea por ahí Otro anillo Venga Colecciónalos Coño Qué susto me ha dado Y que... ¡Ostras! Una horda Echa pa'l lado O vamos Y pa' allá Joder 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 Hija de la gran puta No, 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 no Ni de coña A ver si con fuego Como sigo ya está Un buen rato O lo que haga falta Yo no me acerco Me hace dicho Vamos Es lo que queda de juego Voy a intentar con la... Eh, eh No No Mira como me cabe rencorando El mierda este Si le voy a ir en plan épico Hala, ya está Ahí te mueras 1800 Me nos dan unas pocas más de alma Aparte llevamos equipado El anillo de avaricia Así que Bien por nosotros Rosas de piedra Vamos La verdad es que un... Arma con veneno Pues... No estaría mal Aunque yo en todos los juegos A los que he jugado Siempre he sido muy de... De pasar de los detalles De... Cosas de estado O sea Eh... Me explico De... De que yo he sido de atacar Daño físico directo Y ya está Nunca he sido de No, si le enveneno Le hago no sé qué Le hago no sé cuánto Lo cual el factor de estrategia De los juegos Yo me lo paso por el porro Pero bueno Bueno, ahora qué Ahí hay otro Hola ¿Por dónde vienes? Así te sigo ¿No te puedo dar así? No ¿Y así? No ¡Hostia! Hijo de puta ¿Qué haces? No, muérete ya, coño Qué bicho más asqueroso Bueno, voy a intentar encontrar Una zona para subir Que es... Aquí no Aquí hay otra jaula Que no sé si es por donde he venido Ahora mismo O por otro lo ha aparecido Vale Por aquí ya hemos estado Vamos a ir por aquí Vale Por aquí De hecho era lo que quería hacer O sea, estaba comprobando La resistencia De los escalones Ahí hay un bicho Que no se crea Que no lo he visto Y nada Ahí hay otro Vamos a seguir Por donde haya bichos Vivo Y una cosa que nos quitamos No Me encanta Es que en base me doy con la lanza Creo yo Que quito un poco más Vale, otra vez subí por aquí ¿Verdad? Sí ¿Eh? Y ahí no hay nada A lo mejor tengo que volver Por el mismo camino A ver si encuentro Alguna cosilla más Porque por aquí Hay una gran Nada Y por aquí Ah, por aquí Si es por donde he venido Hacia aquí Nada Otra gran nada Pues no mola esto ¿Eh? ¿Esto qué me dices? Hay tesoros Ya no Ya no No sé que tú quieres ser útil Pero ya no Pues nada A ver si Volveremos Por aquí Por donde he venido Bueno, vamos a ir por este sitio Que tampoco habrá nada Claro Allí vi un objeto Y un bicho vivo O sea Ya algo Ya algo es Ay, no se corta ahora Me cago Me cago en tu madre Coño Encima Encima me tira Y viene Detrás mía Joder Vale, ya estamos de vuelta Porque me he caído Me he perdido Y he dado una vuelta muy tonta Pero aquí no hay Nada Tampoco Joder Pues A ver Pues solo nos queda un camino Al que ir Voy a intentar Ya que estoy aquí Voy a intentar A ver A ver Subí Por encima ¿Puedo o no puedo? Puedo a duras penas Pero No Pues nada Pues voy a ir Por el único camino Por el que puedo ir Creo Por aquí no Venga Cosas Cosas asquerosas Déjame pasar Vale Vale Me he perdido Otra vez Es allí Vale Estoy cogiendo asco A esta zona Literalmente Nada Vamos a ir por aquí Vamos a volver Al sitio En el que Eso que ha sido He escuchado algo Aunque yo ya escucho De todo Esta gente ¿Está viva o está? Vale Igual Pues nada A ver Aquí A ver Ahora que se ha movido El corazón Tentáculo Guión Mierda asquerosa A ver si Podemos ¿Ha cambiado algo Por aquí? Muy bien Hola a todos He hecho un corte Un corte más bien largo Porque he tenido que He querido ir a mirar La wikia Porque estaba bastante perdido Y no sabía De puta madre Y no sabía Por donde ir Y como antes Me atacó Un espectro negro No me quería arriesgar A pausar el juego Aquí en medio Y que me volvieran A pillar Pero vamos Lo único que había que hacer Por así decirlo Era seguir por aquí Que antes estaba tapado Y ahora no Cosas que me pasan a mí Oye Ahí Espérate Que ahí Un objeto Otro alma Muy bien Y si no me equivoco Ya estamos A las puertas Del jefe Bueno Mucho cuidadito En esta escalera Porque aquí Como aparezca Un bicho Nos morimos Directamente Joder Ahí hay uno Vale Ya verá tú Ya verá tú Para esquivarlo Vale Vale Soy maestro De la esquiva Uf Joder Menos mal Bueno pues nada No sé por qué No me ha cogido La verdad Porque me podría haber cogido No me mata Pero Me hubiera jodido y mucho Pues nada Podremos pasar Otro mundo entero Sin morir Porque no hemos muerto Desde que hemos venido aquí Esto sería ya El despiporre A ver si no hay nadie más Yo hasta que no llegue al boss Y me lo cargue Yo ya Prefiero No Vamos a equiparnos Porque no sé si el anillo este De avaricia Cuenta también con las almas Que conseguimos de los jefes Pero Prefiero volverme a equipar El El otro Que nunca está de más Ah va Pues ahí está ¿Qué me dicen? Usa arcos Con el próximo enemigo Pues va a ser que no Como he dicho Hice una pequeña paradita En el nexo Lo que pasa es que No he hablado con nadie ¿Vale? Lo deje allí parado Más que nada Para no Para no Lo diré Por eso Para que no me atacaran Un espectro negro Que ya ves tú Que gracia hubiera sido Bueno pues a ver ¿Qué pasa? A ver Tenemos 14 hierbas Pocas llevo ¿Llevo de las otras? Si llevo de 3 de estas Y 2 de estas Pues Me las voy a equipar Solo por si acaso Me quita esto Que para los gornos sirve Venga A ver si no las uso Sin querer Esta Y Y las otras También por si acaso Que no me fío Afecciones de estado Ya ves tú Vamos a dejar estas Bueno pues Nada Vamos al jefe Me debería encantar El arma Esto que es Esto que es Coño que bichaco Que bichaco ¿No? Que coño Pues no me ha quitado mucho ¿Eh? No me ha quitado mucho Pero a este paso No puedo ¿Qué haces tío? Si te vas a poner a volar Vamos Si te vas a poner a volar Mal vamos ¿Eh? Eh 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 No le da Joder Bueno no quita demasiado ¿Eh? Me las he visto en peores situaciones ¿Dónde está cojones? Vale Ahí 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 ¿A que me tira? ¿A que me tira? Aunque tiene la cola Bueno ya Vamos a ir equipado Es como una quimera ¿Venga? Salta Salta otra vez Salta otra vez No pero salta A donde te pueda dar Chulo Ahí Ala 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 ¿Qué te gusta? ¿Te gusta eso? Y eso sin encantar la espada ¿Eh? Espérate que Esto te va a gustar más Eh A ver Te mueres Ahí Ahí Empower ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Que hay otro? Eso sí que no me lo esperaba ¿Eh? Pero vamos Me voy a cargar este Joder Esto ya sí que no me gusta ¿Eh? Esto ya No me está molando Prefería cargarme primero a este Gracias Y yo Los demonios de dos en dos Esto no Vale Yo creo que no debería A menos que me caiga o algo No debería de tener mucho problema ¿Eh? Joder Venga Venga ¿Quién es? A ti Te conozco ya Joder Me cago Aunque me caigo Oh, 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 oh Cúrate, cúrate, cúrate Me cago Me ha matado Hola a todos Eh Como dice el dicho Una derrota a tiempo Es una victoria O algo ahí Dice de esa mierda Eh Llevo como hora y media Grabando este capítulo He intentado matar al jefe Seis o siete veces Y no lo he conseguido Y mi Mi paciencia se está acabando La verdad Ya es muy tarde Y no tengo Ninguna gana de matarlo O de intentarlo una vez más Así que nos vamos a Nos vamos a dejar el capítulo por aquí Eso sí Voy a buscar al mierda este Ya estoy todo ofensivo Yo es que ya no puedo ya Es que en serio Es que me mataba Una y otra vez Y otra vez No sé quién es Este es el sangurbano De los cojones ¿Dónde está el Jefe silencioso ese? Mira, paso Lo voy a dejar aquí Porque como digo Es que No tengo ganas ya de jugar Así que nada Espero que os haya Pues además tengo que editar Un montón Tengo que hacer cortes Por todos lados Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya en el próximo Empezaremos en el boss Con el boss muerto Eso seguro Bueno, con el boss muerto No, matándolo a la primera No sé cuántos intentos Me llevará Pero bueno Así que nada Como digo Muchas gracias a todos Un saludo Y hasta el próximo vídeo